...con una sonrisa en los labios y con elegancia, claro, alabando las gracias de tu contrario, que en este caso... Papá, papá, no te han hecho ninguna inocentada, ¿eh? Ay, que... que me doy... pues no, hija, no. No, a mí no. No es que yo quiera presumir de ser más listo que nadie, pero lo que va a daría a mí no, pero anda... ¿Qué hay? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, Enrique! ¡Ay! 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 ¡Hola! ¿Sabes lo que quiero, Chacho? Rimmel Transparente. ¡Qué guapa! ¡Que me lo ponga él! Son seiscientas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Gracias. Te sienta el lacito mejor que la ratita presumida. Ya, el lacito dicho, el maricón es... ¡El lacito! ¡El lacito! ¡El lacito! ¿Qué pasa con el lacito? ¡Mírate! 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 ¡Mírate!